Música Mucha confianza para el domingo, confiando en los ciudadanos. Nosotros hemos hecho propuestas, hemos debatido temas, hemos puesto temas sobre la agenda que no estaban. Siempre le decimos a la población, nosotros proponemos mucho que la población se involucre y pelee por decidir. Y bueno, eso se vota el domingo, le decimos también, aunque se lucha todos los días. La verdad que después de tantos años de mucho esfuerzo, es un orgullo sentir el apoyo que nos siguen eligiendo. Estamos muy confiados, muy contentos, sobre todo por el reconocimiento, después de tanto esfuerzo que hemos puesto. Nosotros volvemos a reiterar, pedimos que acompañen al Frente de Izquierda la única alternativa que va a estar del lado de las mujeres, los trabajadores y la juventud. Estamos contentos, estamos contentos, vamos a hacer una elección mucho mejor que las primarias todavía. Creo que vamos a lograr una muy buena elección. Ojalá los porteños nos den la oportunidad de votar un balotage con dos proyectos distintos. Ya está ahora los candidatos a la jefatura del gobierno porteño, cerraron sus campañas de cara a la contienda electoral del próximo domingo. Así es, y este domingo debuta el voto electrónico y mientras continúa la capacitación, la expectativa está en cómo va a funcionar. Los postulantes de PRO, ECO, Frente para la Victoria, Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad, realizaron distintas actividades, buscando el voto indeciso en los comicios del domingo, en los que por primera vez se utilizará el voto electrónico. El candidato de ECO, Martín Lustó, realizó caminatas por los barrios de Flores y Lugano, señaló que impulsará medidas destinadas al sur de la ciudad y criticó las políticas del PRO hacia esa zona. Y ahora estamos acá en Barrio Inta discutiendo algo que ha ocurrido durante estos años, que es una profundización de la desigualdad, la creación de barreras, a veces visibles o a veces invisibles, en una ciudad que tiene que vivir mucho más integrada. Y nosotros creemos que lo que hay que hacer es declarar zona de desarrollo prioritario al sur de la ciudad, donde hoy en día vos tenés cinco veces más homicidios que en otros lugares, la mortalidad infantil que es el doble, la mitad de acceso a la educación, más problemas infraestructurales y viviendas muy grandes. Por su parte, Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad, encabezó una mateada en la peatonal Florida, en pleno centro porteño. Escuchando, viendo las opiniones, escuchando críticas, explicando nuestras posiciones, y estamos, bueno, en tu llamado, bueno, hemos hecho una campaña de mucho esfuerzo militante, así que, bueno, esperemos que la... siempre le decimos a la población, nosotros proponemos mucho que la población se involucre y pelee por decidir. Y bueno, eso se vota el domingo, le decimos también, aunque se lucha todos los días. A pocas cuadras de allí, el FIT, que lleva como candidata a Miriam Bregman, realizaba una caminata desde Callao y Corrientes hasta el Obelisco. Nosotros hemos hecho una campaña absolutamente a pulmón, militante, fue una campaña muy proscriptiva, ustedes saben que mientras el gobierno de la ciudad gastó millones del dinero público en su propia campaña, del candidato Rodríguez Larreta no dio ni un solo espacio de radio y televisión gratuito para que podamos difundir nuestras ideas. Así que hicimos una campaña completamente con el esfuerzo de nuestros militantes y estamos satisfechos por eso y llamamos este domingo a acompañarnos a votar al Frente de Izquierda porque creemos que es necesario fortalecer una alternativa de izquierda en todo el país. Los candidatos que se vienen para las elecciones de octubre ya están definiendo planes de ajuste. Es muy importante que nosotros demos este domingo una bala al Frente de Izquierda que es la única alternativa nacional independiente. Por su parte, el candidato del PRO Horacio Rodríguez Larreta clausuró su campaña electoral con un acto en el Parque Centenario, en el barrio de Caballito. Del encuentro participaron los principales dirigentes del oficialismo porteño, entre ellos el actual jefe de gobierno Mauricio Macri. Allí Rodríguez Larreta, quien lidera los sondeos preelectorales, detalló las principales propuestas de su plataforma y también volvió a admitir la posibilidad de una segunda vuelta electoral en los comicios. Escuchamos los testimonios. Si mirás la historia de la ciudad, siempre hubo segunda vuelta, es natural, ¿no? Es una ciudad que tiende a dividir el voto. Pero por otro lado es cierto que el nivel de apoyo, de aprobación del trabajo que hemos hecho es muy alto también. Así que, vamos a ver el domingo. Es claro que cada voto más que recibe Horacio también es un impulso a nuestra campaña nacional, a mi campaña nacional, porque de acá nacimos y soñamos con llevar esta forma de relación, esta forma de hacer política a toda la Argentina. Más sobre el cierre de campaña de los candidatos. En este caso, Mariano Recalde, candidato a la Jefatura de Gobierno porteño por el Frente para la Victoria en su cierre justamente de campaña.